Bueno pues queridos amigos suscriptores pues aquí venimos con otro nuevo vídeo para el canal Los Aventureros del Salvador Y bueno pues en estos días hemos estado apreciando unas lluvias por acá Y pues aquí me encuentro con todo el estar de Los Aventureros ¡Hoy grupo! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Todos ready? ¡Sí! Eso así es pues que vamos a una nueva aventura caminando con todos Así es que pueden empezar a caminar muchachos para venir caminando Ustedes saben que nosotros somos aventurados y somos locos pues Francisco ¡Ah! ¡Nosotros somos locos! ¿Nosotros donde caiga los metemos? ¡Donde caiga ponemos el pie! ¡Sí pues! ¡Mira Francisco! ¡Ahí va a poner el pie! ¡Mira! ¡Va poniendo el pie! Ahí viene el... Se me la lengua la traba Ahí viene este... El demás grupo Los demás del grupo Perdón ¡Está trabando ahora de la lengua yo muchachos! ¡Hoy Luis! ¡Hoy! ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo andamos? Bien Aquí todo Con todo Grabando No olvido Pero no camino Suscriptores Siempre Bueno pues permita Vamos a ver las chicas allá A ver Y bueno pues Hoy las cipotas Ha traído una invitada Que anda conociendo aquí Estos lados bonitos ¡Va! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado? ¡Bien! ¡Ay Dios! Pues no creo Vamos a ver pues Aquí nosotros somos Va a creer que se han anodado Y yo ni me han anodado nada Mira Yo sí porque me caí Nosotros andamos cuatro por cuatro Si es que el grupo pase adelante Don Francisco Elmer Luis Lupe Emerson El nombre de ella me olvida Allison Katherine Y la invitada ¿Qué se llama? Deuterina Eso Así es pues que pasen Ey que tal cuéntenme ¿Qué? ¿Se andan divertiendo aquí en estos lodones? Sí No ya me caí Casi me caigo Casi se caíba Casi me caigo Aquí peligroso Y los hallamos Unas dos toas O cinco dólares Elmer ¿Cómo vas? Mire Roder Yo fui el más al lado de todos ¿Por qué? Cuénteme Elmer Se caí Se cayó Sí Todo Me lo debo Se cayó Al menos soy aventurero Pero somos aventurero Estos caminos los tenemos que recorrer Siempre cuanta vez vamos a grabar Para que miren que nosotros somos 100% aventureros Que nosotros no los importan No los detienen estos lodones Solamente que los puede detener Quizás un buen tormentón Para un buen tormentón Los puede detener Di para allá estos lodos Nada Ve corriendo los pasamos No son nada No son nada Ah Esto no son nada como el reto que fuimos a hacer allá Ah sí Vendo Nos estuvimos enlodando 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 Sí que ando ahora Bien tartamudo ando ahora Sí Esto no está Está bueno Es verdad No, no es verdad Bien Miren Qué bonita naturaleza Ey se mira como que Como que hemos pintado un cuadro Y lo hemos puesto Mira Y miren ve Se me reventó Yo lo he dejado Fracasaste las misiones papá Pero bien voy siguiendo Por eso tiene que comprar de estos Miren ve Estos se llaman sapitos ¿Saben qué es lo raro aquí grupo? ¿Qué? Que aquí no hallamos piedra No Es raro contra uno Aquí para hallar una piedra es raro De milagro encontré esta Mira De milagro De milagro Puro milagro No le creo Ya Pues la que soy hasta aquí No hasta es más bonito que yo No me puedo ir a lavar Vamos pepo Pepo que tal que me cuentan Cómo andamos pues Bien relajado Siempre activo Aquí a conocer nuestro canal Lo que andamos haciendo En la naturaleza En lo bonito Lo que nosotros grabamos Todo el grupo Siempre estamos ready Activos Siempre andamos bien chévere Siempre Siempre andamos cuatro por cuatro Doble cadena ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Lupe? Bien Si se quita esa cachucha ¿Por qué? Porque no le veo yo la cara ¿No me sabe igualita a quién se mira? ¿A quién? Igualita a la chilindrina Se mira Bien va Así Más feya se mira No mentira Lupe Ponga Nada Ya la voy a llorar Ya va a llorar No mentira No es bien resentida Mentira Será cierto ¿Dónde vamos? Ahorita vamos lejos Lejos de aquí Cerca de allá Ahí está la piedra del rayo Don Francisco ¿Cuál? Esa va Es un rayazo La partió ¿Cuatro rayos le cayeron? Sí, ahí estábamos En la piedra Cuando cayeron los rayos Cuando cayeron los rayos Aquí estábamos sentados Nosotros Ahí estábamos Cuando cayeron los cuatro rayos Ahí es donde estaba Y le caía un rayo ahorita No lo partió el rayo No, lo que pasa es que nosotros como somos Somos recios por eso ¿Qué le pasó a unos zapatos? Uy, se caía Mi zapato No es que ese es el nuevo look Que le he dado a los zapatos Lo que pasa es que ahora son las nuevas combinaciones Las nuevas modas que están saliendo Pero no se le echa de ver como son negritos No, pero esta moda me llega a mí La tienda Elmer Se llega abajo ¿A dónde ha mandado hacer esa calzoneta así? Cuando me cayó Usted la mandé a arreglar Se cayó Se cayó Ey, ¿cómo se oye, va? Cuando me cayó Cuando me cayó Es que Ay, Dios mío, santo Ay, Elmer, por Dios Ay, Tati Ay, Elmer Yo no me lo he dado, fíjense Y ni por qué ando grabando Miren otra vez Ay ¿Qué será? Ronald ¿Vieron un puente que han hecho allí? ¿A dónde? Allá abajo Ah, de veras ¿Qué manera lo han hecho? Vamos a verlo ¿Quién lo han hecho? No sé Ahí está hecho Yo creo que ahí está Yo sé que lo han hecho Yo también, pero no vamos a decir Un puentecito Mira, él no me lo ha dado también Los vamos a pasar por los tododos Sí, así, verdad Como si, por su vida Por los tododos Por los tododos Pero no hay peligroso ahí Que detallarse uno No No No, pero ya no le he whatsapp Allá está No, no le he whatsapp Allá está Dele, salga ya Ya va, ya va, ya va Es que él solo aquí pasa Sí, va a ver Que sapo Allá está Ahí están los del 4K, creo ¿Hubiéramos ido a pasar? No, no, no ¿Ah? No le he comendado ir allí ¿Por qué? Sí, los que están ahí Son del 4K Ah, pues no, son trabajadores del 4K ¿Creen? Sí Vamos, hombre Son trabajadores Sí, son trabajadores Vamos, hombre Son trabajadores ¿Y dónde está, pues? Está a media presa Ah, pues no, tal vez nos caemos Por eso está a media presa Los pasitos los vamos a editar Onde mencionamos el canal Hoy Hola ¿Cómo estamos? Bien Todos mojados los va a tocar mojarlos Bueno, para algunos va Algunos va Los que no se quieran mojar Solo brincan Pero como yo Soy loco Vamos a ver, grupo El que se quiera bañar Ya que empiece a bañarse ¿Pueden bañarse? ¿Luis? ¿No? ¿Sí? Mira, es ingrato No, mira al río Es que no va a morir al río Es que no va a morir al río Ay, que no me queríamos mojar Va a ver, ¿para qué? No me tira, Elmer Me iban a andar por el río Yo sé que así Vayan ahí por solo a mano Ah, no, mentira Uy, uy Cuidado, se cae Ahí cayó ¿Puedo? Eso Elmer se va a quedar dando algo ¿Qué pasó? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cómo estamos? Va a ser el Camarora Fue hoy A ver ¿Quieres hacer un Camarora afuera? Sí Sí, tenga la cámara ¿Qué pasó, Luis? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sabe dónde vamos? No Yo solo sé que vamos a ir cerca de aquí, lejos ¿Ah? Sí ¿Aquí no hay sillas en braves? ¿Usted sabe dónde vamos, Ronda? ¿Ah? ¿Usted sabe dónde vamos? Sí, ahorita vamos a hacerles una aventura por ahí Vamos a ver qué hayamos de bueno Ya me quité los chucos Porque andaba puro coche Puro coche ¿Usted sabe quiénes somos nosotros, pa? Sí, sí Mira acá, vale Está un caminito así de monte ¡Ey, te veras, pa! ¡Qué descubrimiento más grande! ¡Qué descubrimiento más grande! ¡Todo, hombre! ¡Sí, ojo! ¡Ajá! ¡Está bueno, hombre! ¿Usted es la f... ¡Nadie me ha enchicado! ¿La fijadora? ¿Cómo se llama? ¿El qué? No, hombre, usted es la... No, hombre, me olvida ¿Cómo se llama eso? No, hombre, pero... ¡Detective! ¡Ajá! Sí, hombre Bueno, detective Si me quieren contratar, ¿a qué saco? Está bueno, hombre ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¿Y qué de qué te asustás, pa? Me va tronando una tripa ¡Y se va a acabar! ¡Ajá! ¡Me hace Dios! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Se acabaron, hermano! ¡Se acabaron, pa! ¡Se acabaron, pa! Sí, ahí está el palo, nace ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pégale una mordida y le creo! Tal vez se cobraban los dientes ¡No, eso no es más, ¿sabes? ¡Bum, bum! ¡Bum! ¡Huelo! ¡Se cansa! ¡Ay, truco! ¡Oye! ¡No! ¡Ahí les hablan! ¡Uy! ¿Hablas? ¡No, yo no he hablado! ¡Está jugándole! ¡Ah! ¿En agua o en calor? ¡Ah! ¿En agua o en calor? ¡En agua! ¡Ah, no, yo en calor! ¡Ay, aquí en este momento! ¡Quítate! ¡La muchacha viene bien cansada! ¡Ey! ¡A mi joa lo! ¡Cumí es el corazón! ¡Se llama ello! ¡Se llama a hey! Yesenia ¿Ya cansado? Más o menos Muchachos Siento decirlo pero Regresamos en el próximo video Saluditos y bendiciones Hasta la próxima